Largaron el premio Dique San Felipe. Trata de hacer la delantera en los tramos iniciales por el lado y trae la pista el número uno, tira ventaja sobre el cuatro que va decididamente en busca de la vanguardia. En la tercera ubicación viene corriendo el siete, cuarta ubicación el ocho, por el centro de la pista gana terreno el once y más abierto viene ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia el doce, apareó este, gana terreno abierto el quince. Han descontado los primeros metros de carrera, pasa a comandar la carrera el cuatro, le va tirando ventaja el número uno, tercero viene corriendo el siete, la cuarta ubicación abierta decididamente busca la vanguardia el quince, en la quinta ubicación viene corriendo el ocho, este precede al doce, los competidores en mitad de codo, no hay variantes. El cuatro marca el camino, en su busca abierto gana terreno el quince, por el centro de la pista el siete, por dentro viene corriendo el número uno, desde el fondo lo viene haciendo el ocho, el doce, los competidores se enfrentan los quinientos y hacen el ingreso al tiro, derecho final, lo están haciendo en estos instantes por el centro de la pista, el cuatro marca el camino en su busca por dentro el número uno, abierto viene ganando terreno el quince, en larga carga muy abierto, lo viene haciendo el competidor número doce, y los competidores se enfrentan ya la señal indicatoria de los trescientos metros, no hay variantes, el cuatro marca el camino, en su busca por dentro el número uno, tercero viene corriendo el ocho, en la cuarta ubicación abierta lo viene haciendo el doce, último ciento veinte metros de carrera, y corre fácil al vanguardia el cuatro, varios cuerpos de ventaja, la segunda ubicación viene atropellando abierta el doce, por dentro lo viene haciendo el tres a pocos metros para el disco, se impone el cuatro, claras ventajas, la segunda ubicación el tres a, tercero el doce y cruzaron el disco.